Parca de la tumba que me voy a cerrar Pisao sobre su tumba y bailar y bailar No se mueve su paso a su salva mortal Vuelvo a pie para la dejas de amor De corazón de las puertas de un pajarón Vino la vereda y yo hoy en la botella no voy Ya no quiero volver a lugar a donde voy La luz divina no vengan, solo me vengan a ciego Oh Dios, oh Dios Que Dios acabe la tumba que me mojes de más Pisao sobre su tumba y bailar y bailar No se mueve su paso a su salva mortal Vuelvo a pie para la dejas de amor Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios No se mueve su paso a su salva mortal No se mueve su paso a su salva mortal Vuelvo a pie para la dejas de amor Ah, 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 ah ¡Gracias!